Bueno, revisando las redes sociales me encuentro con Chihuahua, una candidata que no había visto, me parece bellísima. Les cuento que estoy revisando para ver cuáles son las candidatas que realmente pueden llegar muy lejos y me encuentro con esta belleza de mujer, con este rostro precioso, siento que es la más bella de la competencia, con un cuerpazo de infarto, siento que esta mujer en la competencia de traje de baño va a sorprender muchísimo y va a dejar a todos boquiabiertos con ese cuerpo y con esa pasarela. Ella es presentadora de televisión en la ronda de preguntas, siento que le va a ir muy bien. Una mujer que siento que tiene muchísimas posibilidades de alzarse con el título de Mexicano Universal 2023. Me parece divina, espectacular. Esta mujer es una de las más opcionadas. He estado viendo a todas las candidatas, pero esta me ha atrapado por completo. Es una chica con un porte, un rostro bellísimo. Miren ese rostro tan comercial, tan imponente. Díganme ustedes si no está para un concurso internacional. Díganme ustedes si en Miss Universo esta mujer realmente no daría de qué hablar o podría ser una de las grandes finalistas o estar en un top 5 o llevarse la corona de Miss Universo en El Salvador. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo ven a esta preciosa mujer. ¿Será que es la máxima llevarse la corona de Mexicano Universal? ¿O tiene demasiadas posibilidades? ¿O en qué posición la ven ustedes en esta competencia que se viene? A mí me parece un espectáculo de mujer y una de las grandes rivales en esta competencia. Ojalá llegue a ganar el concurso nacional e ir a El Salvador a representar a México en la competencia universal. Porque tiene todo para poder representarlos y lograr entrar a un top 5 y por qué no traerse la corona.